Música Bahamut, ángel de los siete cielos, Dracopaladín, dios de los dragones, padrino de los dragones, rey de los dragones bondadosos, hacedor de justicia, señor de los vietos del norte, señor de las encantaciones puras, el dragón platino, el valiente. Él es el dios dragón de la justicia, el bien y la guerra y tiene un currículum bastante interesante. En apariencia es un dragón enorme con escamas de platino prácticamente indestructibles y con un ligero tinte azulado. Sus ojos son azules, aunque cambian de tonalidad según su estado de ánimo. Por alguna razón, entre segunda edición y 3.5, a Bahamut le salieron alas. Suena rarísimo, pero en segunda era descrito como un dragón sin alas, técnicamente un draco. Y a partir de 3.5 lo retratan con unas alas majestuosas. ¿Por qué? Ni idea. Pero bueno, ahora tiene alas. A no ser que esté jugando segunda, en ese caso no tiene alas. Otra apariencia del dios dragón que sí se ha mantenido a lo largo de las ediciones es de un anciano simpático que viaja acompañado por siete canarios. Estos canarios son en realidad cierpes doradas, así que ojo con lo que les hacen. Bajo este aspecto suele acercarse a grupos de aventureros para testear si son dignos. Su definición de dignidad está estrechamente relacionada con la justicia, el honor y la nobleza. En caso de que un grupo de aventureros con el que se encuentre sea atacado por criaturas más poderosas, en vez de transformarse en su forma de dragón platino y partirles del marote, prefiere mantener la distancia y asistir a los combatientes con curaciones y bendiciones. Él no va a pelear por vos. Cree firmemente en que cada uno tiene que poder defenderse solo y actúa de forma acorde. Hay varias teorías sobre el surgimiento de este dragón. Una dice que Bahamut empezó a existir cuando nacieron los primeros dragones, aunque sus adoradores lo llamaban Simor. Él era o el hijo de los dioses Tamara y Lendis, otros dragones platinos, o de Ascorat, también conocido como Io, y hermano de Tiamat y Nul. En otra versión, él y Tiamat nacieron cuando el dios Io fue cortado al medio por el primordial Eret Hus, el rey del terror, durante la guerra del amanecer. De cada mitad surgieron Bahamut y Tiamat y le partieron la madre del primordial. Esta es la única vez en la historia en que ambos dragones trabajaron juntos en algo. ¿Cuál de las tres versiones es la real? No se sabe ni se sabrá, porque los dragones transmiten su historia de forma oral y solo como les gusta a ellos que suene, así que no es muy exacta que digamos. El culto Bahamut creció entre los dioses metálicos, en particular entre los dorados, ya que son el color de dragón que más abunda en la corte de esta deidad. Algunos sabios especulan que en sus orígenes Bahamut era también un dragón dorado, pero la pureza de su alma lo hizo trascender a dragón platino. Esta pureza misma es lo que lo hace atraer la lealtad de incontables hacedores del bien, principalmente paladines que comparten su filosofía sobre la bondad y la justicia. Bahamut no tolera ningún acto de maldad, por más mínimo que sea. Pese a esto, este dios es muy benevolente, tiene infinita simpatía por aquellos que estén en situaciones lastimosas y es más probable que use la diplomacia para arreglar un problema que la violencia. A diferencia de otros dragones, Bahamut no es vanidoso ni le interesan los tesoros. Es cierto que tiene oro y joyas en sus distintos palacios, pero los usa para ayudar a los necesitados o para detener los planes de otras criaturas malignas, especialmente los de Tiamat, con quien mantiene una enemistad casi desde que nacieron. Uno de los principales acontecimientos en la historia de Dracodinida fueron las guerras sagradas de los dragones, que tuvieron lugar durante la era de los dragones, aproximadamente en el 30.000 antes del cómputo de los valles, y fueron de carácter religioso. El problema fue que habían tres dragones platinos, Bahamut, Lendis y Tamara. A medida que el culto a Bahamut crecía, el culto de los otros dos disminuía, y esto molestó muchísimo a ciertos dragones más viejos, que eran medios fanáticos religiosos de Lendis y Tamara, creando un malestar entre los dragones dorados. Con el tiempo, este conflicto se fue calmando, solo porque los dragones llegaron a la conclusión que cualquier dios que tolere semejante conducta no es digno de adoración. El culto a Bahamut nunca disminuyó, ni tampoco lo hizo el de Tiamat. La guerra fue ganando y perdiendo intensidad a lo largo de los años. Entre el 2000 y el 1000 antes del cómputo de los valles, se estableció el panteón ontérico, y Bahamut pasó a ser parte de éste bajo el alias de Marduk. En el 1071 antes del cómputo de los valles, en medio de una batalla, Tiamat intenta matar a otro de los dioses ontéricos, Gilgeam, pero Marduk se interpone y la mata, dando su vida para proteger al otro dios. Ambos dragones pierden sus poderes divinos, la iglesia de Marduk desaparece y Bahamut pasó a tener el estatus de modelo celestial. Tuvo que quedarse con este aspecto en los planos superiores hasta volver a tener suficientes adoradores como para ser considerado dios de nuevo. En el año de la serpiente, que vendría a ser el 1359 según el cómputo de los valles, Gareth Dragonsbane, el futuro rey de Damara, y sus aliados regresan del abismo gracias a la bendición de Bahamut. El ex dios le dio una gema y si el rey la plantaba en su reino y respetaba los ideales del bien y la justicia, la gema los iba a proteger contra los demonios. Esta protección despertó el interés de las personas sobre el culto de Bahamut y comenzaron a adorarlo como un dios de nuevo. A medida que ganaba seguidores, sus poderes se fueron restaurando y volvió a ser un dios menor. Entre los nuevos adoradores, aquellos que demostrasen ser dignos, podían transformarse en dracónidos. En el año del fuego azul, que sería el 1385 del cómputo de los valles, aparte de desatarse la plaga de los conjuros, un grupo de demonios liderados por Axitar ataca a Celestia, aprovechando la reciente muerte de Mistra. Tyr, el dios mayor de la justicia, y Thor, el dios mayor del deber, piden ayuda a quien sea que esté ahí. Bahamut responde a la llamada y con sus legiones ayuda a destruir a los demonios. Como recompensa, pasa a ser parte del panteón Faerúnico y miembro de la triada, la alianza de los dioses benignos, en reemplazo del recientemente fallecido Tyr, al menos hasta la segunda separación cuando revivió. Esta fue la historia del rey dragón Bahamut. Si te gustó, déjale un like al video y decime en los comentarios cuál es tu dragón favorito. Para el video de la semana que viene, dejé una encuesta en Discord para que voten y decidan. No te olvides que todos los martes estamos jugando en Twitch en vivo a las 7 de la tarde hora argentina. Y como siempre, quiero agradecerle a las personas que nos donan a través de Cafecito y a nuestros Patreons, ya que gracias a ellos podemos seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo video.